¡Eso! Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura y hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo, que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay algo No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y no hay que vivir cantando No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y la pena se va cantando Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Y hay que vivirlo Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que el mar tiene buena cara Que la vida es un carnaval Gracias.